Ay, me miras de frente y me dices, ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi indiferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero, que nada te oculte, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá, ella comprenderá Y si le pido que se vaya, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, por qué estoy extraño, tú no eres culpable, lo siento mujer Ay, la quiero y la amo y nunca la he olvidado, y por más que lo intento no lo puedo hacer Mi condena es por dentro, mi sombra, mis sueños, el llanto que brota en un amanecer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está Ven por favor, entienda a este hombre que muere por fe Dame un poco de tiempo que yo romperé, lo que me recuerda es el viejo querer Ay, no me dejes sola en el camino, tengo miedo de seguir si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro, que ese libro se llame Aquí murió un amor y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está No puedo seguirte engañando, no puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber por qué estoy extraño, tú no eres culpable, lo siento mujer Y esa mujer persigue el momento en que mejor me va He tratado de oír y aunque lejos estoy, alguien me recuerda lo linda que está